Entre tanto, durante el presente año, la Policía Fiscal y Aduanera ha logrado varios golpes al contrabando en carreteras del departamento. Los operativos han impedido el ingreso de materiales extranjeros de procedencia ilegal al área metropolitana de Bucaramanga. Mercancía de contrabando por más de 7.700 millones de pesos incautó durante el primer semestre de este año la Policía Fiscal y Aduanera en carreteras y establecimientos comerciales de Santander. En los operativos se logró la aprehensión de 23.200 cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas, más de 1.600 litros de licor, 15.200 unidades de confecciones, camisetas, pantalones, paños de microfibra, entre otros. 480 pares de calzado de diferentes marcas, 40.000 unidades de insumos industriales como luminarias, 30 unidades de máquinas industriales, motosierras. Todo esto se decomisó por no cumplir con los requisitos exigidos por la legislación aduanera nacional, por no presentar documentos legales que acrediten su legal ingreso al país y por no cumplir con los reglamentos técnicos de etiquetar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!